Bueno, así es, arrancamos hace alrededor de dos semanas con esta obra muy linda, que es la continuación de la vereda que faltaba hacer. Entonces, bueno, dimos comienzo con las cooperativas y, bueno, esperamos que en alrededor de un mes estaríamos terminando la obra hasta la placita ahí de la esquina. Bueno, contento por todo lo que se está haciendo, porque estamos trabajando para el municipio, mejorando la calidad de vida en los vecinos, ya que es una vereda que hemos visto que se utiliza mucho gente que sale a caminar, así que, bueno, es una obra que va a beneficiar a muchos y, sobre todo, al barrio, que la gente se manifestaba muy contenta por esta obra que estamos haciendo en este lugar. Bueno, ¿la idea es seguir estetiendo el tema de la vereda hasta allá, hasta Rivadavia, o van a parar, van a hacer por tramos? ¿Cómo viene el trabajo ese? Hasta ahora sería hasta la rotonda, que no recuerdo el nombre allá, hasta ahí, hasta esa calle, pero después sí, la idea es llegar hasta Rivadavia. Bueno, obviamente esto se anexa a lo que fueron las obras hechas en su momento allí sobre Llanllore, con la incorporación de luminarias y demás. Exactamente. Así que, bueno, vemos que las obras se están haciendo, que hay mucho movimiento y, bueno, contento por todo lo que hemos hecho en este año que llevamos acá al frente de las cooperativas. Bueno, y el objetivo siempre es seguir hermoseando lo que es el tema del ferrocarril, de los espacios ferroviarios, bueno, obviamente hay un trabajo también integral con respecto a ese tema. Sí, también hay que cortar el pasto, mantenerlo limpio, es un trabajo en general que tanto fuera del predio como dentro del perímetro del predio. Bueno, conforme con el trabajo de los cooperativistas, ¿no? Están trabajando mucho los muchachos. Sí, como acá lo ves vos, tanto mujeres como varones están muy comprometidos, así que a nosotros nos da muchas ganas de seguir adelante y de seguir desarrollando este proyecto que es muy lindo, no solamente para ellos insertarse en la sociedad, sino también para los vecinos que puedan ver el trabajo que ellos están haciendo. ¡Gracias!